¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sáenz de Cinedigital.tv y estamos en el stand de Manfrotto y vamos a platicar acerca de una nueva lámpara que tienen que se llama la Lumi Muse 8. Es esta lámparita que tenemos acá, es una lámpara súper compacta, tiene la batería integrada, es una batería que se recarga vía USB y es una luz súper potente. Estamos viendo ahí en la potencia más baja, pero si le subimos, vean más o menos el nivel de potencia. A este nivel de potencia, que es lo más alto que da la lámpara, la batería nos dura más o menos 8 horas y en el nivel más bajo nos dura hasta 4 horas. Una de las ventajas que tiene esta lámpara es que es obviamente toda integrada, ya está disponible y además tiene una tecnología Bluetooth integrada. De hecho ya hay una app que nosotros podemos bajar en nuestro iPhone y poder controlar directamente la lámpara desde la aplicación. Podemos ajustar los niveles, prenderla, apagarla y ajustar los niveles de dimming. Entonces esta lámpara es la Lumi Muse 8 de Manfrotto y está ya disponible. Para más información pueden visitar la página de Manfrotto en manfrotto.com Los invitamos a seguir viendo nuestra cobertura DNI 2018.